Hola a todos, bienvenidos un día más a Random Life y bienvenidos al último episodio de la serie de Die Light. La verdad es que no me creo que vayamos a terminar una serie, es la primera vez que pasa en este canal, muy loco. Nuestro objetivo final es llevarle las muestras al Dr. Kandem para ver si podemos encontrar una cura para el virus. Además, obviamente, nos tenemos que enfrentar con el puñetero Rice. No os voy a hacer ningún spoiler y espero que disfrutéis del último episodio. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado toda la serie, nosotros nos lo hemos pasado que flipas jugando este juego. Así que, señores y caballeros, el final de Die Light. Pásadlo bien. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Que no! ¡Que te lo han creído! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Die Light! Del último episodio, al último, no sé cuánto tiempo ha pasado, pero nosotros íbamos sin jugar... ...6 meses, o por ahí, no es broma. No puede ser, Miguel. ¡Qué coña! No, 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 te has colado, te has colado, te has colado. Vale, no, me he colado, me he colado. Dos meses y medio, dos meses y medio. Dos meses y medio, sin el anime de lucro, sin el anime de lucro. ¡Me he caído, me he caído! No, 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 no. No, 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 no. ¿Ves qué misión toca hacer ahora? Tenemos que llevarle las muestrecitas que tenía Jares. Jares murió por proteger estos archivos, ¿vale? Y tenemos que llevárselos a Kandem. ¡No más, lo dejadme o no leer! ¡DOS MINUTOS! Es que no se cae... Es que no se cae... No se cae la boca. Está hiperactivo. Bueno, lo que estaba diciendo, ¿vale? Que hay que llevarle el archivo al doctor Kandem Que ni siquiera lo hemos conocido No es el otro doctor que me metieron una puñalada en el esófago No, el nuevo Vamos a jugar ya antes de que me sigan cortando los putos subnormales Vamos a pillar el paquete de suministro Mira, la clave es tirarlo al agua Así, 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 así Payaso, que te has caído, que te has caído Adiós Se ha agudado el tiro A ver Era así, era así Es que esta gente no sabe nadar Se caen en el agua y mueren instantáneo Dame las cositas Voy de porros Un día los vecinos van a llamar a la policía Paquete, chicos Chicos, tranquilos, tengo una flecha muy sigilosa Y que no es para nada letal Vale, perdón, me equivoqué Muy bien, Matías, buen trabajo Ayuda Marita mágica Oh, Matías ¿Tú quieres ver el fileteo que le hago a este? No, Matías, por favor Joder, Matías Déjamelo en los mitos Para asertir con el ajito Queda muy bueno, muy bueno Venga, vamos a la misión directamente Qué ilusión Por fin vamos a conocer al Dr. Candon Después de escuchar su nombre 77 millones de veces Que están los de Rice campeando En el laboratorio ¿Pero qué cojones? Es que yo, es que yo Mira, me llegué a ir ¡Hiparan al suelo! ¿Qué me van a ir para mí? Hasta la próxima La caemos una caballza He entrado ¡No debería haber entrado! Pero Miguel, no hagas ruse Miguel ha ruseado la puerta Te fumas por gorros Matías, me ha dicho que estaba la puerta aquí Cuando tú le dices a alguien Que la puerta está en un sitio Normalmente es para que vaya esa puerta Dios, Matías Déjame hacer la peonza A la peonza, a la peonza A la puerta planta, chicos Estábamos emocionados Por tener la oportunidad De estudiar el virus Estamos con el suministro Eléctrico de emergencia Necesitaba más energía Para mi último experimento Y los generadores Se sobrecalentaron Y se... Ah, que nos está diciendo Que no hemos quedado sin ascensor ¿No? Yo lo hablo Que estoy muy fuerte Literalmente Todas las personas Que he conocido Y que me han caído En este juego Han muerto Vamos, chicos Vamos Vamos a intentar Que se buguee con la pared De la potencia Venga, va Vale, vale Dos Uno Ya ¡A por él! ¡Dios! Está vivo Dejadle, dejadle Está vivo Que se levante Que se levante No le puedo hacer El golpe mortal, tío ¡Hostia! Ah, pues se ha muerto Del tirón Y yo Es que Justo me... ¡No! Ratatouille Mickey Mouse Mickey Mouse Ahí va 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 Le meto un bocado Y cruje, tío Joder ¿Qué le ha pasado a este, tío? Hola ¡Ah! 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 ¡Matadlo! ¡Dios! ¡Hala! Eh, un teléfono iPhone Ah, no, una llave Ahora vaya por el pasillo principal El laboratorio está a la izquierda Pip, pip Ya no me fío de nadie, tío Me han intentado hacer las mismas otra vez Bromita ¡Qué abuela! Eh, cuidado ¿Qué hacemos con este? ¿Qué hacemos con este? ¿Fleta explosiva en el interior? Eh, granada Granada, chicos Granada Fleta explosiva más alto desde aquí No, porque te mueres ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! El zombie ha explotado seis veces, tío Está confinado ya He visto el robalo, tío He visto el robalo en brazos ¡Uh! El hermano de Ray Esto se convirtió en un infierno Como imaginario Ray sube ser algo bestia A ser una auténtica bestia Me estaba costando el lore Pero es que he humillado a este, tío De una manera, tío Le he pegado una patada Se ha quedado aquí Atrancado Entre los dos ordenadores Y se ha muerto Se ha quedado en la caja Pues le he pegado una patada En el culo al tío Se ha quedado así El pobre Lío Por aquí, chicos Vale Hostia, que asco Los primeros Se cierra la puerta Por eso necesitamos los generadores Si no hace falta Ojo a esto Ojo a esto Ok, ok, ok A ver, tenemos que activar la luz Para entrar en la zona Para entrar en la zona De desinfección Porque si no, no funciona Lo siento Pero la única forma De llegar a la sala De los generadores Es por los conductos De ventilación ¿Quién tira la tarjeta? Yo Cojones Mira, cuidado Le intenta hacer Una patada voladora Y no me ha dejado, tío Aquí está Aquí está la puerta Vamos Mira, podéis por aquí, eh A lo mejor es por aquí El bicho Madre mía Es un bicharraco Es un bicharraco, eh Es un golem de Willyre Fart room Literalmente es fart room Supongo que si te caes Solo te mueres de peo No, mira Aquí no hay fart Fart death A ver, por aquí Sí Matías pateando la cabeza Como de costumbre Ok No se abre la puerta Confirmamos No, hay que salir Creo que hay que salir Por un agujero Por, por Sí, mirá Esto Ok Uy Qué guapo Joder, Matías Vaya spoiler La sala de la bromita Hemos llegado al paraíso Chicos Madre mía El mejor día de mi vida Vamos a ponerlas todas ahí Estoy liando No se las pongáis encima Ponerlas ¿Dónde? Estoy poniendo yo Todas ¿Se las vamos tirando Todas las que tenemos aquí A dónde está él? Pues vale Porque creo que se ha quedado pillado No, voy a estar mejor ¡No! ¡Dios! Hijo de puta Miguel, espéramela Miguel, Miguel, pega Pega, pega Le va a dar Le va a dar Cuidado, robalo Nada, nada No se puede Queda una, ¿eh? Queda una ¿Cómo me ha dado? Me ha dado por wifi, tío Hay una hecha volando Lo verdadero es que creo que tenemos que salir justo Porque no está el hijo de puta campeando Porque hay montacargas de eso Dios, pero es que imposible Le voy a dar al botón, ¿vale? Espérate Me voy a poner las granadas Quita, quita Otra, otra, otra buena Ah, me he matado yo Y me he matado yo Pero si he estado todo lejos No me da No puede darme, chaval No puede darme ¡Fuego! Ya está, muerto Se ha muerto, se ha muerto Se han las generadores Dale, róbalo Habrá que encenderlos todos, ¿no? ¿O qué? Cada uno ¡Uno! ¡Olé! Hostia, uno se ha roto Sospecho que aunque Cere hubiera podido salir de la cuarentena No lo habría hecho Él y el agente creían que debían quedarse para ayudar a la gente Hostia Algo está pasando, ¿eh? Algo se está cociendo ¡Descontaminación! Era por aquí, chicos Efectivamente Vale Vamos a... Dar el botoncito rojo Cuidado, cuidado Cuidado Se van a morir ¿Se mueren? Le estamos gaseando literalmente Pero es desinfección Hostia, sí, sí, sí Se muere todo el mundo Y vamos a entrar a la misma sala del tirón Ya ves O sea O sea, nos metemos en una sala En la que hace dos segundos Han muerto todos los seres humanos Eh, pero que tenían baño y todo Los zombies Mira como aquí no había ninguno La porra Está limpísimo el baño ¡Yo, eh! Es verdad Se han cagado encima también Bueno, claro Qué asco, chaval Joder, qué difícil llega este hombre ¡Uy! Doctor Cinema Doctor Kandem ¿Lo tenemos aquí? Doctor Kandem No, vaya, vaya Que es un bloom Es imposible que esté aquí Tiene que estar ahí Si está su cama ahí en la izquierda ¡Hostia! ¡Míralo! ¡Uy! Ahí están las muestras No te puedes imaginar La gente que ha muerto Para que te traiga esto Ya ve, eh Ahora me dice Ah, pues tú no soy de para nada De los de la basura ¿Le importa mirar una foto? No me vale No, no, no Espere, espere Un momento Bueno ¿Qué me estaba diciendo? Oiga, ese ¿Ese es el agente del SAI Del que le he hablado antes? ¿Cómo se llamaba? Amir Sí, exacto Amir Gorisha ¿Por qué lleva su foto? Ya Teníamos un amigo en común Las muestras aún son viables Me alegro Con un poco de suerte Esta excursión No habrá sido un balde Por cierto ¿Y el resto de los datos? Sé que Cere había preparado Dos paquetes Ya hablaremos de eso En otro momento, doctor Ahora tengo que vermelas Con unos malditos del SAI ¿El SAI? Crane Tenga mucho cuidado con ellos Tomo nota, doctor Gracias Seguiré en contacto El tío que muera Justo al principio del juego O sea que ese tío También trabajaba para el SAI Madre mía Aquí está todo el mundo pinchado Aquí está todo el mundo pinchado Madre mía Jale tenía buen ojo A gente secreto que veía A gente que le calla bien Decía que era su hermano Pues se lo ha inventado No, lo de hermano Creo que me lo he inventado yo, tío Pero a mí también me suena Hay algo del hermano A mí me suena, sí Porque al principio del juego Que se murió y dijo Amir Amir ha muerto Y no sé por qué Me ha inventado que eran hermanos Que lo dijo ella Pero no es verdad El hermano era El de los petarditos El Rahim Que también se murió Que dijo Esto es una bomba Pero que este noche, tío Vamos a hacer una segura Antes que me crees Vamos a correr Me están jodiendo aquí la tarde Vamos corriendo, corriendo, corriendo Hola Vamos, mandía ¡Cáete la boca! Miguel y yo, RL Estamos esperando para dormir Para la pijamada No quieres escuchar Los cuentos de terror Que te voy a contar Esta mujer Lleva seis años Comiéndose las mismas lentejas, tío Se está haciendo la loca Para una otra que trabaja Sí, que estoy terminando de comer Estoy terminando de comer Por favor, pues desparad Que estamos en un sitio público ¿Qué? ¿Qué ha sonado? Ah, vale, Matías Hermano, me creyeron El sonido de un juego El sonido de un zombi, tío Vamos, chavales Tomándonos el apocalipsis Nada, en serio Hasta la próxima Señorita, ya hablamos He subido de más Me encontré un coleccionable Pero... Vale, vale, sí puedo No veo como que estoy complicado La vida, tío Vale, tequila Le he dado muestras al doctor Camden Ahora voy a hablar con el Sai Venga Bueno, modo diablo Si acabo Aquí Crane ¿Me recibes? Kyle Crane ¿Puedes oírme, verdad? Sí Es Rice Te voy a matar Por lo que le hiciste a Jade Por todo Te voy a matar, joder Confiaba en que esa fuera tu intención ¿Sabes? Tú y yo estamos en guerra ¿Sabes qué? Déjalo estar No hay ninguna guerra Solo es la opinión de un tarado Vete al diablo Oh, no, 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 no No me voy a ir al diablo Así que me voy a ir de jarran He hecho un trato con nuestros hermanos del Sai Saben que tengo todos los datos de la investigación del doctor Cere Y creen que son las chaves del reino Pronto vendrá un helicóptero a rescatarme Ven a buscarme, Crane Vamos a terminar lo que empezamos Pues se ha quedado con todo el mundo, tío Se ha quedado literalmente con todo el mundo diciendo Los que tiene los papeles Bueno, a ver, los papeles los tiene Pero esos papeles no son tan importantes como él dice Eh, trabajaba para el Sai, tío Sí Eh, sí, pero, pero se Los mandó a la mierda antes que nosotros Y básicamente tenemos que impedir que se escape con el Con los papeles esos Que es que ni siquiera es una cura, ¿no? Es más bien un arma Lo que tiene la investigación de Cere Nosotros lo que teníamos eran muestras de tejido A ver, a ver Pero que Carmen lo necesita lo del Cere también, ¿eh? Eh Ha pasado en el juego, os ha dicho Lo suyo de hacer viaje rápido Desde la torre de los rescaldos Si se puede hacer viaje rápido ¡Vamos! Me salto todo el edificio Me he muerto He caído como durante 10 segundos, tío Es por aquí abajo el viaje rápido Seguidme aquí Al lado de la tienda Hay un póster ¿Dónde ha ido? Deja de dar vueltas Me estoy mareando Un póster Por la cara, ¿sabes? Mira, es un cuadro del Mario 64 Quiero matar a este hombre ¡Cállate! O sea, el tío se quiere ir Con los papeles de camión Con el pasaporte COVID Madre mía Por la que se va, ya va En verdad mola estar de vuelta En Hablan, tío Ya ves, ¿eh? Llevábamos mucho tiempo sin attack Oye, ¿dónde estáis? ¿Estáis llegando al punto? Eh, sí, pero yo... Ya os cojo Vamos a ver Es la torre de Rise, tío Por esta parte de tierra Estás a punto de entrar al final del juego Esta parte del juego se juega en modo de un jugador Y no podrás volver a otros mapas Nos hacemos todo a la vez Claro, nos hacemos todo a la vez ¡A por Rise! ¡A por Rise! Empezamos fuerte, chicos No había olvidado que estábamos muertos del asco, tío Dios, ¿en serio va a ser toda la misión Con el efecto este del filtro de Instagram? No, que va, que va, que va Solo al principio Vale, ya se me ha quitado la paranoia A todos Abrimos la puerta, chicos Con escopeta en mano Espérame, espérame, espérame Abrimos puerta ¡Mierda! ¿Qué coño? Qué bien cuida Raya su gente, ¿eh? Cállate No tengo ganas de oírte ¡Dios! Todos muertos con eso entre todos Recomiendo correr ¡Carallo! Sí, sí, vienen, sí, vienen No tengo basura Pasad de largo de todo, ¿eh? No tengo el gancho, Matías Ya lo sé, no hay gancho Tú solamente corre y no miras para atrás ¡CODIOS! ¡Qué ruta locura! ¡Es locura, es locura, es locura! Ha pegado la pared de la derecha Ya voy, tengo que irte en el oído, tío ¡Aaah! Me he pegado la pared de la derecha Me matan No puedo subir por aquí No puedo subir por aquí Hay que meterse por el tobogán Tienes que meterse por el tubo Sí, 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 sí Ya lo he descubierto ¡Aaah! ¡De locos! ¡Qué asco! ¡Dios! Esto es una puta locura ¡No! ¡Un niño! ¡Me he muerto, no sé ni qué ha pasado Me he muerto por Wi-Fi Connection La de la derecha, róbalo La tirolina de la derecha ¡Ah, vale! Esto es ahora ¡No, no, no! ¡Locura! ¡Locura! ¡Locura total! ¿Su idea era que matáramos a toda esta gente? No, no, no Es correr ¡Ah, que va! ¡Estoy a correr! ¡Joder! ¡Pero que he muerto otra vez! ¡Es imposible! Si le pillan, están muertos No, perdona Es que estamos en medio No quería hacer eso Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre mía! ¡El bicho, cómo corre! ¡El bicho! ¡Dios! ¿Qué es esta puta locura? ¡Fua! ¿Y este barranco? ¡Aaah! ¡Tirolina! ¡Dios! ¡Perdón! ¡Perdonad! ¡Perdón! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Me he quedado atascado Me he quedado atascado Soy el único al que le pasan estas cosas ¡Mierda! ¡Qué locura! Yo sé que esto está preparado para que haga el parkour, tío Esto es un mapa de Fortnite ¡No! ¡Wow! Pensaba que me moría Pensaba que no llegaba ahí, la verdad ¿Me está cayendo una? ¡Wow! No, el coliseo otra vez No, tío Hemos traído a la vez todo, ¿eh? Sí Puede que seas un rey Un rey de barro Acepta una ofrenda para el rey Es un lanzacohete Vaya ofrenda más rara, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¡Oye! Con el lanzacohete Estás de quieto, tío No sé ni de dónde salen los misiles, tío No lo veo bien Anda que es motivado también, ¿eh? Ya veo Para matarme tiene que ser Con un lanzacohete RPG Súper flipado Es que el hidrabel Está jugando con fuego, tío Él se cree que no la vamos a matar Vale, aquí hay un botón Vamos a darle toda la vez Espérate, espérate Que no he llegado Estoy subiendo Sí, sí, por eso, por eso Vale, como siempre Miguelillo, RL No sabe por dónde se tiene que subir Vale, lo he pillado, lo he pillado Hay que dar la vuelta Y ahora otra vez, ¿no? Efectivamente Lo he pillado, chicos Para arriba, para arriba, para arriba Gente, un flipado Qué flipado, ¿eh? Anda que no es fácil Callarse la boquita E irse y ya está No, no tiene que poner Ascenso con música Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Es que mira lo que hay a la izquierda Vámonos pa'lante Viste que hasta la gata Que no hablan y dirán Pa'lante Hasta la próxima No he hecho nada Yo realmente recomiendo Evitar a esta gente Y pasar un poco así por el medillo Cuando subo el primer piso Encuentra a un tío, ¿eh? He subido una escalera Y... ¡Ay! Hostia, qué puto susto Me cago en su puto madre Ese alto encima de un barril Y ha explotado todo ¡Coño! Me acabo de encontrar Karim Raíz dijo que vendrías Te han disparado ¿Qué coño está pasando? Raíz Nos ha traicionado Voy para allá, Karim Voy a subir Y voy a matar a ese hijo de puta Con mis propias manos Por aquí No Hemos colocado minas en los... Dos pisos por encima Nosotros Es lo que me ha pasado a mí Me he cambiado las minas, tío Ve por el segundo bloque Ah, vale No, Karim También te digo Este hombre trabajaba para Raíz Se lo podría haber visto venir, tío Vale Ha hecho que hay que ir por el otro bloque Supongo que tendré que llegar por aquí Por la... Por esto Aquí ¿Llego? Chicos, ¿qué decís? ¿Que llego o que...? No llego Yo creo que llego, chicos ¡A por ello! ¡Tigre! ¡Vamos! He llegado Hola No es personal Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Caray! Un creeper Vale Ya estoy en el otro edificio Estoy corriendo por mi vida Para variar Porque hay más gente aquí Chaval Se supone que tengo que subir El edificio Pero no me dicen por dónde Vale, vale Ya está Relax Joder Esto tampoco tiene salida ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Tengo que ir por aquí? ¿En serio? Esto es una locura, tío Vale Date quieto ¡Dios! Vale Los creepers que corren Son mega graciosos Vamos a ver Es por aquí Es por aquí, Miguel Tranquilo Es que me pongo nervioso, tío Con tanto zombi Por todos lados ¡No! Pero, tío Vámonos Escúchame Que estoy subiendo una escalera Y están explotando a mi alrededor Sí, sí, sí Es locura, tío Si te pillan a más de un metro De distancia te matan Vale Estoy llegando Oh, sí, por favor Siempre por un momento Para una bromita brutal Confirmo que ha muerto ¿Dónde está el del mazo? Todavía no he llegado A donde está Vais más adelantados que yo, tío Yo estoy como escalando una grúa Pero por dentro Yo también Yo también ¡No! ¡Lanza cohetes! Que lo tira Corre ¡No! Y he corrido por el lado contrario He corrido por el lado que no era, tío ¡No! ¡Qué guapo! Pero como siempre Me la he comido, tío He ido corriendo Por el lado que no era Tienes que correr En el centro A los cuadrados amarillos Sí, a los cuadrados Ah, vale He saltado donde no era El treno creo que salta En cuanto empieza a subir O sea, en cuanto Llega arriba del todo de la grúa Vale, ya está, ya está Ya está A ver Se ha caído la grúa, creo Ah, mira Ahí estaba el loco Que tiraba piedra Lo estoy viendo a dos frames Estoy muy lejos, tío Lo veo Lo veo todo mal Estoy corriendo Literalmente por encima ¡Qué guapo, tío! Se ve todo el mapa Muy fácil caerse, eh Muy difícil Vale, el salto que se llega justo Ya sé cuál es ¡Qué locura, tío! Vaya huevos tiene Craig Ya ve, eh Vaya huevos tiene, tío Es muerte segurísima Y el tío va, vamos Andando por grúas Que se están cayendo En el instante Le da igual Vamos a ver, Rice Vamos a hablarlo tú y yo Eh... Por aquí Estoy preparado Para entrar a la secuencia, eh Yo estoy subiendo Ya entra En las escaleras, ¿no? Sí Estoy subiendo en las escaleras Yo también Nos vemos las caras de nuevo Esto ya no me hará falta Con él o sin él Eres hombre muerto, Suleyman Vamos, Crane No finjas que te importa ¿Cuántas vidas dependen de este disco? ¿Cientos? ¿Miles? Quizá miles de millones Le he dado Le he dado Le he dado Le he dado No sabía que me iba a salir Un quick time event Creo que tenía que darme, eh Creo que me tenía que dar Porque yo le he dado Tienes razón en una cosa, Crane Puta rata traidora de mierda Suleyman está muerto Hostia, ¿en serio va a ser un puto quick time event? Tienes razón en una cosa, Crane No me puedo creer Suleyman está muerto Que yo no me sé los botones del teclado Murió junto con su hermano En esta misma ciudad Madre mía, madre mía, madre mía Tú ni siquiera eres de aquí No conoces el sufrimiento Puto noname de mierda Me he equivocado Dios, te mueres de una Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Que yo no me sé los botones del teclado Me lo voy a saber de memoria Creo que es W Tienes razón en una cosa, Crane Voy a estar mirando las teclas Me da igual El dios del gaming ¡Vamos! ¡Toma! ¡Let's go! ¡Vamos! Yo te lo mostraré, Crane ¡No! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Oh! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! Lo he matado con su propio machete, tío Me he traído un arma para nada ¡Oh! ¡Dios! Se acabó Sí Vamos No puedo resistirte Hazlo No me defenderé Mátame como mataste a Tahir Hazlo Que te jodan, cabrón ¿Quieres que cree mis propias reglas? Regla número uno Pasarás el resto de tu maldita vida sufriendo Yo no me sacaba eso, la verdad No Me dejes así, Crane Demuestra que es su hombre ¡Joder! ¿Quieres callarte de una puta vez? Está loco, eh Está loco perdido, tío Literalmente quería que le matara El helicóptero Va a ser el Sai de mierda, tío Claro, es el Sai ¿Qué cojones? Esto no va a salir bien, eh ¡Los papeles! Las tornas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos Si estuviera atrapado en Harran Esta herida me habría matado Pero ahora Tú te debates entre la vida y la muerte ¿Por qué no se calla nunca, tío? Mientras el Sai espera para llevarme al hospital Te concedo el honor De decidir tu propio destino Dame el disco para que Harran tenga una oportunidad de sobrevivir Y te concederé una muerte indolora Resístete y la maldición de la ciudad caerá sobre ti Contaré las tu honor Sí, está bien, toma Dos ¡Va adentro! ¡Va adentro! Put Crane es una máquina de matar, tío Arriba, arriba Arriba, campeón Y en los del helicóptero así ¡Que os jodan! Perras de mierda, tío No sé, todavía tengo que salir corriendo otra vez ¿Qué quieres? Rise ya nos dijo que tenía los datos de científico muerto Solo nos interesa la cura Te ofrecemos una oportunidad Que le follen, tío Que les follen, tío Se me ocurren muchos motivos para mandaros a la mierda Pero podríamos al menos hacer como que no soy idiota Necesitáis la cura y está aquí en la ciudad En algún sitio Y mientras siga aquí no haréis ninguna mierda típica del ministerio Crane, ¿por qué te importa lo que le pase a esta gente? Tú no eres de aquí Para ti esto solo es un trabajo Ya no, ahora no Contactaré con vosotros cuando haya decidido qué hacer Eso, eso ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, perras! ¡Fuera de aquí! ¡Qué guapo, tío! No me jodas, tío Pues ya estaría, chicos ¿En serio? ¡Qué guapo, tío! Cuando volvamos a verlos ¡Qué guapo, tío! Pues ya está Os habla Ayo Ya sabéis lo que hay que hacer Id al refugio más cercano Y esperad hasta el amanecer Buenas noches Y buena suerte ¡BRAVO! ¡JUEGAZO! ¡VAMO! ¡JUEGAZO! ¡JUEGAZO! Lo hemos hecho Miguel y yo Hemos hecho todas las fases de la pelea A la vez Está escuchándola en el otro cuarto Lo hemos hecho toda la vez Termino, último mensaje Simplemente este hombre Se ha tirado todo el juego Haciendo la vida imposible Ha matado por su culpa Ha muerto literalmente Todas las personas que nos caigan bien Y al final Se ha literalmente sacrificado O sea, podría haber hecho cualquier cosa Pero no Ha montado toda la performance Se queda en el edificio Y, o sea, de verdad Después de que haya sobrevivido Todo lo que he sobrevivido Incluido un edificio lleno de zombies De todo tipo Y minas en mitad O sea, después de todo eso ¿Te esperas que me iba a ganar Con un machete y con una mano? ¿En qué momento? Es que no Vaya motivado de mierda Y no tenía una pistola ni nada No, no, no Estaba ahí con un cuchillo Y ya está Hemos pasado el juego, tío Solo nos ha costado Tres años Literalmente Qué guapo, tío